Capturaron los dos primeros sospechosos de la muerte del filipino, Gavan Yacov, quien tenía 27 años de edad y de acuerdo a su pasaporte era de origen filipino. También se conoció que el infortunado viajaba como tripulante en uno de los cruceros que atracó en Roatán. Hay dos detenidos que uno de ellos podría ser. Hay un tercero que está enmontañado que espero que ya lo hayan capturado. ¿Por qué? ¿Cuáles son los indicios? Ya que el hechor, cuando dio la muerte, salió corriendo y olvidó su bicicleta. Y con las características de la bicicleta, mucha gente lo denuncia a quien pertenece. Por su parte, el alcalde de Roatán, Dor Evan, confirmó que no se descansará hasta dar con el paradero del asesino del turista filipino. Vamos a trabajar asiduamente hasta que demos con la persona, el individuo que cometió este acto de lesa humanidad. Pues esto es, se imagina un hombre que busca ganarse su vida en un crucero desde el Pacífico Este, que es de las Filipinas, y llega aquí a Roatán, se baja pues en su día libre también a pasar un rato y visitar el centro, y que alguien viene y le arrebata la vida. O sea, ¿cómo se va a comunicar este mensaje a sus familiares? Se imagina, tiene hijos, esposa, este... delincuente. Yo no voy a decir de qué es supuesto, es un delincuente en este momento. Juan Carlos Álvarez, Abriendo Brecha.